La Secretaría de Protección al Ambiente no ha sido notificada respecto al amparo que permitiría la reapertura de Química Central de México, así lo da a conocer el delegado de dicha dependencia en la entidad, José Isaac González Calderón. Han pasado ya cuatro días después de que los abogados al servicio de la empresa hicieron público este amparo que fue concedido a Química Central. La profesora claustruó la empresa el 4 de junio de 2014 por el mal manejo de residuos, además de otras irregularidades. Sin embargo, Química Central logró obtener la suspensión por parte de un juez federal, dado que el procedimiento de clausura se realizó de manera inadecuada, fueron cuestiones de forma. El documento indica González Calderón, la resolución judicial deberá ser entregada por personal de ese poder en las oficinas centrales de la Procuraduría. Y cuestionado al respecto, el Servidor Público Federal evitó hacer cualquier señalamiento respecto a esta determinación. Dijo que será necesario que lo analice primero el Departamento Jurídico de la Dependencia, aunque también aclaró que no todo está dicho, que todavía les quedan instancias. Este es el delegado de Profepa, José Isaac González. El problema de fondo es la contaminación, la contaminación allí está, eso nadie lo puede negar. ¿Qué se vaya a hacer o cómo se vaya a actuar? Yo no quiero ser irresponsable de dar algún comentario previo a que lo diera el área jurídica. Estamos hablando de un proceso de edificio, de un asunto jurídico que tiene que ser analizado con mucha profundidad. Es un asunto delicado y yo no estoy autorizado para ahorita hacer pronósticos en un asunto que requiere, repito, un análisis jurídico y en base a eso desde oficinas centrales se determinará lo que siga en este capítulo de este asunto.